...la calle porque así ha sacado Viqueira... ¡Oh, ya lo vieron! ¡Eh! ...ha sido Jesús, ¿eh? Sí, sí, yo creo que fue Jesús Vázquez, vamos a ver la acción repetida, el lanzamiento de Viqueira... Sí, sí, claro, es Jesús Vázquez... Y la toca a Kelemen... Sí, sí... Lo vemos en la repetición, pues... ...amiguel Ángel... ...apoyándose en Pedro, y cuidado... ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene que salir Kelemen! ...el... ...el... ...Jorge... ...ahí sale bien Kelemen... ...la pelota está afuera... ...Tenerife... ¡Qué bueno el balón que ha bajado Fernando Morientes dentro del área, el golpe de Fernando Morientes! ¡La buena parada! Primera ocasión del Real Madrid... ...pero es una cosa chocada con la otra, ¿no? ¡Qué bien aguantando Fernando Morientes! ¡Michael Owen! ¡Paradón! ¡De Kelemen! ¡Qué buena la parada de Kelemen! Buena la parada y buena la intuición, porque... ...intuyó que este hombre iba a cruzarla... ...y enseguida, ahora lo vamos a ver, como enseguida... ...se tira rapidísimo... ...mete los brazos... ...al balón cruzado de Owen... ¡Qué bien lo había hecho Fernando Morientes! Sí, muy bien, ahí había aguantado... ...entonces no viene a cuento... ...de hacer el penalti, pero... ...a veces... ...Borja ha sacado petróleo desde ese balón... ...que parecía intrascendente, ¿verdad? ...y el penalti, vamos, desde el primer momento de presión, pero... ...Limedina Cantarejo se frenó y por un momento parecía que iba a molestar a Borja... ...va Morientes al golpeo, pues lo para Kelemen... ...ha fallado el penalti... ...qué mano ha metido Kelemen... ...qué bueno el remate de Soldado... ...espléndido el remate de Soldado... ...y sensacional... ...bueno, vaya remate de Soldado... ...qué remate más raro, sí... ...qué remate más raro porque hay lo normal es que busques la pierna izquierda... ...sí que es un jugador que es derecho... ...el remate difícil...